¿Qué va a hacer, Lucero? Vamos a hacer un plato de mi abuela, que es muy fácil, la verdad, es una chulada. Este es plato de la abuela y parte de mi papá. Ah, es lo que te iba a preguntar, ¿materna o materna? De mi papá. No, es lo que te iba. Ah, sí, es lo que me iba a decir. ¿Qué es de mi papá? Ok, ¿qué era lo que hacía? Realmente era una sopa de coditos tradicional de toda la vida. O sea, ¿cuál era la magia? Que ella le ponía caldo de gallina. Ya hemos hecho caldos aquí en el programa. Ya sabemos, es la misma forma de trabajar todos nuestros codos. Como si no tienen gallina, pues va a ser con pollo. Pero es muy importante. Tenemos una foto de tu abuelita. Ella es mi abuela de parte de mi mamá. Para que tengan una idea, mi abuela fue señorita comitán, fue reina. Y les voy a hacer una historia bien bonita. Cuando se hacían reinados allá, les daban la oportunidad a las reinas de escoger a una persona de la prisión para liberarlo. Para darle, o así les daban blanco. Y pues él liberó. Esa es mi abuelita, aparte de mi papá. Y ella liberó a una persona y esa persona la cuidó durante toda la vida. Fue realmente el portero de su casa y siempre la cuidó. Fue en regreso de esa parte de la vida. Y ella es mi abuela, la que vamos a hacer la receta el día de hoy. Mi abuela Consuelo, que la verdad me mimaba mucho con este queso de Chiapas que es muy típico. Entonces vamos a comenzar la recetita. La verdad sí que haríamos sin el apapacho de las abuelas. Sí, la verdad es una chulada. Son como calor de hogar, ¿no? Sí, y aparte siempre te consienten. Son alcahuetas. Lo que no te compran los zapatos, lo compran ellos. Te regalan cosas, papitas. A mí me encantaba. La verdad era una chulada. Juguetes dulces. ¿Qué quieres, José Rara? Unas palitas para darle y ya está. Y la verdad es que también fuera de lo que te cocine tu jefecita, los primeros recuerdos, verdaderos recuerdos que dices, ¿a esta cocina de dónde? ¿Por qué tan rica? Pues nace con la abuela. Así es. Sí, pues nace con la abuela totalmente, totalmente. Vamos a ir por la licuadora. Claro. Acá está. Y ahora sí. Perfecto, buenísimo. Y ahora sí. Se sabe. Se sabe. ¿Cuál es la onda? Vamos a quitar esta, vamos a ponerla por aquí. El tomate va crudo y se deja cocer con el caldo mínimo unos 20 minutos. Esta es una receta de estarle ahí pegando poquito a poquito de mucho tiempo. La sopa realmente es algo muy fácil. La magia va a ser con el queso de Chiapas que queda buenísimo. Van a ver. Perfecto. Unos tres dientecitos de ajo ahí. Vamos a que quede café la pasta. Tiene que estar bien selladita. Vamos a poner también chipotle. En lata, es decir, que no esté seco con todo y su sabor. Ahora sí vamos a poner el caldo y licuamos. Bien licuadito, por favor. Aquí está la tabla. Para llevar la cebollica. Oye, José Rayo, tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el caldo de pollo y entre el caldo de gallina? Lo que pasa es que son dos animales distintos. Hay que tener en cuenta que también la gallina tiene una musculatura mucho más dura. Al soltar va a tener más colágeno, que es esa parte que queda como gelatina dentro de los fondos. Cuando ustedes hacen un buen fondo, un buen caldo, ¿cómo se ve? Ustedes lo pueden voltear, ya frío, y se queda pegado. La cantidad de gelatina que tiene y eso nos ayuda a las uñas, al cabello, a la piel. Como hicimos lo de la grenetina, lo mismo. Entonces, tiene y aparte un sabor mucho más rico, ¿no? ¡Órale, órale! ¡Qué rico! Es el principio de una sopita de fideos. Así es. Prácticamente, o sea, que sofrías el fideíto y demás. Aquí ya queda cafecito, le pusimos los ajos y le vamos a poner aquí el fondo y a que se cueza. ¿Cuánto tiempo? Unos 17, 20 minutos a que quede espesito. ¿Y tú la seas con ella, José Rayo? No, sinceramente no te digo que no dejaban. Era así que era esa parte como muy matriarcal de que no dejaban que los hombres entran a la cocina. Pues está bien. ¡Órale! ¿Cuál es lo lindo? Queso de Chiapas. Ajá. Hay una región en donde se hacen todos los mejores quesos en Chiapas. Es la parte de Ococingo, que es muy rica. Tiene unos lácteos bien sabrosos. Entonces, es queso de Chiapas. Eso lo pueden conseguir en estos carritos de los oaxaqueños. Sí. Claro. Entonces, vamos a picarlo así. Ahí donde venden las semillitas y todo eso, ahí lo pueden utilizar. Vamos a utilizar también cebolla. ¡Órale! Ok. Ajá. Vamos a picar acá. Bueno, ahí estamos. La sopa se está cociendo. Estamos haciéndola. Ahora sí que la parte que es lo que es la magia de esta sopa. Aquí yo tengo perejil. Siempre tengan perejil fresco para que lo estén trabajando o las hierbas que más les guste. Pueden hacer este, ¿cómo se llama? Como floreros. A mí me gusta tener floreros de diferentes hierbas y utilizarlas cuando estoy cocinando. Entonces, mezclamos. Exacto. Bien hidratados y le van cambiando de agua cada día y quedan perfectos como las flores. Igualito. Nada más no le vayan a poner pastilla de, ¿cómo se llama? De... Para la cabeza. Para la cabeza. Porque si no, hay que... Entonces, la mezcla es cebolla más perejil y lo vamos a mezclar. Esto era la magia de todo porque era un caldo común y corriente, no pasaba nada. Sí, era mucho cariño que le ponía la abuela en la receta, pero esto no saben la infusión que hace. Por eso, ayer, no fue ayer o anteayer que usaste este, ¿cómo se llama? Yo me acordé de mi abuela así porque dije, mi abuela me decía con, ¿cómo se llama? Con cebolla y perejil y me vino al recuerdo, pues, ¿no? Son los quesos que venden, de hecho, sí, en los carritos ojaqueños. Así es. Que ve un queso por ahí que tiene verdecito y colorcitos. Exacto, exacto. Cómpralo, carnal, carnalita. Muy rico. Buenísimo, buenísimo. Oigan, chicos, ¿qué les parece si les pedimos a todos nuestros amigos, así como la sopita de coditos le recuerda a su abuela, José Ra, ustedes díganos, ¿cuál es el platillo que les recuerda a su abuela utilizando el hashtag? El platillo de mi abuela es, y dándenos todos los platillos que recuerden a su abuela, por favor. Así es. ¿Qué mejor sopa, José Ra, que para este clima, no? O sea, yo para mí siento que se adelantó el invierno, señores, ¿sí o no? Con tanta lluvia. ¿Sí o no? Ay, qué aguados, ya ni la haces. Ay, me mordí el perro. Bueno, pero allá tú dinos si se te adelantó el invierno o no, porque la sopita de la abuela de José Ra, ¿sí o no? Sí, no, es deliciosa, deliciosa. ¿Arenolía, no? Ahí está. Yo me estaba mordiendo el perro aquí. Aguas, aguas. ¿Qué te pasó? No, salió el frambongazo. Bueno, aquí ya tenemos. Venga. ¿Cómo se sirve? Ajá. Tenemos un plato. Para atrás. Que esté bien, lo vamos a poner en la parte de abajo, así la cantidad rica. Hay que ver. Qué rico, José Ra. A ver, es que es muy sabrosa, muy sabrosa. Sí, no, 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 no. Ok, vamos a poner aquí. Mientras que armo el plato, vamos a ver la receta para que no se pierda nada. Recuerden, de todos modos, que estamos en aztecas7.com, diagonal cocineros mexicanos. En vivo y a todo color. Y a todo color. Así es. Ahorita nos vamos a ir con nuestra cámara móvil. Y el hashtag, no se les olvide, el platillo de mi abuela es, y ahí mándanos qué platillo era el consentido que te realizaba tu abuelita. Cocineros mexicanos.